el día de hoy les traigo este kit de aquí este es un kit de bon pretty ahí pueden ver la marca que lo pueden adquirir en amazon les voy a dejar el link como ustedes saben en mi lista de amazon y esto es un kit muy completo dice a la shine on me y aquí dice al guan este kit es un kit bastante completo como les decía viene con una lámpara viene con estas guías para hacer el french si no estás muy práctica o si estás de salida rápido esto está perfecto te trae una limita y guau qué lindo en rojo esto es un efecto chrome miren la lamparita es una lamparita portables y vas a viajar también te va a funcionar muy pero muy bien y lo que más me gusta es que se activa poniendo el dedito aquí adentro el cargador vamos a ver qué más y bueno esto es la estrella esto te va a servir para diferentes tipos de tips ahí se los voy a mostrar ahora porque también el kit trae muchísimos tipos de tips y es un negro pero se cura en lámpara chicas la verdad se ve de muy buena calidad ahí pueden ver al te va a servirle entonces para los apres tips los tipos que son full cover este kit te lo voy a estar poniendo en el enlace que dice apres tips full cover y apres ahí va a estar en mi lista de amazon vamos a ver ahora cuántos tips trae de diferentes tipos bueno chicas mira te trae este set que son de tips cuadrado te trae este set de aquí que son tips coffee estos son tips full cover miren qué bonito son cofín también super hermosos y que largos me encantan esto también son tips full cover un poquito más cuadrado estos son tips regulares cuadrados también estos son cuadrados pero con curvatura c y son tips regulares estos son tips regulares y son cofín pero más cortos estos son con curvatura c cuadrados pero más largo estos son full cover estos dos de aquí lo que son más cortos miren cuántos tipos de tips tendremos con Gracias.